Ven, yo te ayudo. Ven, yo te voy a ayudar. Ven conmigo. Pero yo no tengo nada... Hey, ¿qué te pasa? Bueno, ¿qué le pasa a ti? Vale, la estás robando, ¿ah? Dame a casa, dame a casa. No, 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 no. No se te ocurre. Chau. Ven, yo te ayudo. Ven, yo te voy a ayudar. Ven conmigo. Yo no te conozco. No, claro que me conoces, vale. Nos acabamos de encontrar. Ven. Sí, sí, sí. Juliana, ya la víctima tiene... Tiene la ubicación. Actúa, actúa, actúa ya. Quieto, soy la Detectiva Guerrero. No quiero. No quiero. Con tu ubicación Ya llegaron nuevos clientes Tienes toda la vida aquí Anda a atender, muévete ¡Muévete! Señorita Por favor ¿Qué deseas? Sí, tráigame un café Grande, con leche y bien caliente Ya te lo traigo Gracias Aquí tienes, señorita Yo solicité un té y me estás trayendo un café No, no, yo estoy segura que escribí un café grande con... Por favor, llámame al gerente No, por favor, yo se lo hago No se preocupe, llámame al gerente Hágame caso Sí, ok ¿Qué está pasando aquí? Señor, lo que sucede es que yo me di un té Y la señorita me trajo un café Entonces, hay que ver que eres inútil ¿No sabes distinguir todavía entre un café y un té? Dame acá Mujer tenías que ser inexperta, perezosa Ajá Así te quería ganar Soy la detective Juliana Herrera Y estoy aquí porque soy contratada Para ganar pruebas donde usted está maltratando a las mujeres de esta época de mi Se te acabó el juego, González Ya no vas a maltratar más a las mujeres Y me dé Siguiente Siguiente Oh, pero él está primero No, no, no. Este casting es solo para chicas así que te espero adentro Bye ¿Aquí está bien? Sí A ver Quítate la blusa Pero es que no montaste ni de traje de baño ni de desnudo, no entiendo Ah ¿Aquí quién es el fotógrafo? ¿Tú o yo? Colabora Ahora quítate el pantalón ¿Después? No, eso no lo voy a hacer Mira Los clientes aquí son muy exigentes Les gusta ver piel Así que Colabora un poco, ¿sí? Dice que no lo voy a hacer Si no lo vas a hacer, entonces retírate Porque mujeres como tú aquí no me sirven ¿Sabes quién es el que no sirve? Tú, por abusador Yo soy la dueña de esta empresa Y aquí no hicimos ningún desnudo Así que a partir de la policía estará dando presión No solo vas a excedir, sino que también vas presa Sí, buenas, ¿qué desea? Buenas, sí ¿Usted es la señorita Vanessa Ruiz? Sí, soy yo ¿Qué sucede? Por favor, necesito que le diga a su marido que deje en paz a mi hija Nosotros necesitamos el empleo, somos una familia humilde Un momento, no entiendo de qué me está hablando Su esposo acosó a mi hija hasta acostarse con ella Y ahora la amenaza diciéndole que si no lo vuelve a hacer, la va a votar Eh, pero, ¿cómo se llama su hija? ¿Quién es su hija? Olivia, la secretaria Pero si es una pobre niña, no... No se preocupe, eso se va a solucionar hoy Tengo que irme Está bien Bueno, mi amor, ¿nos vamos de viaje? No, no nos vamos a ningún lado ¿Sabes quién vino hoy? La madre de Olivia De verdad que es bien repugnante Desde hoy te vas de esta casa, de la empresa de mi padre y de mi vida Mi amor, ¿te lo puedo explicar? Que te vas Mi amor, ¿te lo puedo explicar?